... Buenas noches Sí, sobre todo lo más importante de nuevo una primera parte con muchas ocasiones generando de nuevo buen fútbol, generando ocasiones teniendo muchas llegadas teniendo muchas oportunidades de diferentes maneras y la segunda parte creo que la hemos empezado de igual, de la misma manera han ido llegando los goles, han ido llegando además de distintas maneras pues muy contentos en ese sentido ¿Y dice el míster contrario que ha sido justo el vencedor del Chiquito? Agradecérselo porque bueno no es fácil llegar con cualquier resultado y halagar al rival, pero bueno yo creo que sí, que por lo visto en los 90 minutos creo que el Algeciras Club de Fútbol ha sido el merecedor del triunfo hemos tenido un filial en frente bastante bueno teniendo la idea muy clara pero bueno hemos generado mucho como estamos generando el equipo de nuevo ha tenido un fútbol exquisito y hoy pues hemos hecho más goles de lo normal Sí, es verdad que bueno Antoñito está en un gran momento nos da mucho en esa salida en unos contra unos en conducciones que hay momentos que sí lo necesitamos después del juego elaborado Antonio Domínguez pues no lo voy a descubrir poquito a poco se está descubriendo él solo él dio un paso muy importante para poder venir aquí y bueno pues ya se lo dije que yo lo dije a vosotros que vamos a disfrutar mucho de él yo me alegro muchísimo de cómo le están saliendo las cosas no puede bajar el pistón él lo sabe él me conoce desde hace mucho tiempo desde antes de llegar aquí a Algeciras a los dos y sabe cómo soy como la idea que tengo y él tenía muy claro por el que quería venir él sabía que yo le podía sacar el máximo de rendimiento y en ello estoy después pues bueno yo creo que también ese centro del campo hoy ha estado de manera de manera fenomenal Catulla, Iván después los cambios Carino ha dado una salida enorme a los espacios Pablo Gané ha salido muy enchufado manteniéndonos de esa zona también de medio campo y generándonos también ocasiones de gol Yarder es el único que se ha visto un poquito ya estaba el partido roto pero bueno, muy contento con todo el grupo ¿no? Lopito es muy buen portero muy buen portero ya lo dije la semana pasada que teníamos ante la baja de Romero teníamos dos grandes porteros hemos traído dos muy buenos porteros como es Lopito y como es Benito del Valle lo dije ya la temporada pasada y lo vuelvo a decir no me gusta tener un portero que no juegue ni un partido Benito del Valle jugará está trabajando para ello y jugará pues cuando crea conveniente no me gusta tener no sé, el entrenador que tiene un portero ahí durante 38 jornadas en el banquillo no creo que que se lo merezca a nadie él jugará cuando deba yo estaba muy contento con Lopito acaban de llegar son dos jugadores que acaban de llegar que necesitan tener tranquilidad pero ya venía avalado Lopito por su buen trabajo anterior Emilio según te vas a hablar lo que comentaste el pasado jueves de la transición hay dos acciones en el primer tiempo y una en el segundo que casi te veo saliendo a matar con futbolistas sí, se lo he dicho además a los futbolistas en el descanso todo lo trabajado todo lo hablado todo lo visto era lo que nos estaba ocurriendo un equipo que íbamos a ser dominadores un equipo que hace una presión muy alta cuando entra el balón por dentro y luego es el rey de la transición salen a una velocidad enorme tienen un uno contra uno muy buenos pero bueno le podíamos hacer daño en esos espacios si conseguíamos que entrara ese balón y saliera rápido de la zona para buscar superioridad con dos contra uno y así ha sido nuestra intención siempre era entrar el balón por dentro pero para atraer y que el balón saliera hacia afuera y aprovechar los dos contra uno y esos desmarques de ruptura luego a los espacios desde la segunda línea trabajamos muchísimo con Antoñito y con Antonio Domínguez esa ruptura tras atraer por dentro con los dos jugadores de fuera pero son dos medias puntas que hacen muy bien ese trabajo y nos estaba saliendo bien la de Antoñito así ha sido y bueno gracias a Dios después al final han ido llegando los goles y cada vez muchísimo mejor ¿no? ¿y el tijolo de su portero como se tiene el vestuario aparte de la intención contra el azul la cual todavía es un partidazo no juega nosotros no hay convocada a Marimar Trabado ¿cómo se maneja eso? pues dándole el merecimiento del trabajo que hacen de lunes a sábado yo sabéis que de lunes a sábado son muy pesados trabajamos para ganarle a un equipo con los armas con las armas que tienen intentamos que no hagan poco daño y hacerle mucho daño en los errores que vemos empezamos a probar empiezo a probar durante la semana ellos lo saben y hay una competitividad enorme yo creo que esa competitividad es la que nos está llevando a esto y bueno pues unos partidos opto por uno otros partidos pues opto por otro siempre pensando que es lo lo que más daño se le va a hacer a estos equipos y además pues de la manera que le podemos hacer daño tenerlos todos muy enchufados que es lo más importante saben que todos pueden entrar en el once titular saben que pueden salir de la lista de convocados nadie baja el pistón y bueno yo creo que ese es el éxito ¿no? ¿por qué se quedan fuera antes al otro equipo? Barba Serpa claro Almenara Almenara titular Serpa titular Barba hace dos semanas titular jugador que también estaba igual ya te digo el equipo la gente está apretando mucho se lo ha metido en la cabeza y además lo mejor es que en este sentido es que cuando das esa opinión dentro del vestuario no fallarte a ti mismo ¿no? cuando tú exiges que ese trabajo sea entre semana y ellos lo dan y encuentran esa recompensa pues al final siguen trabajando porque saben que la van a encontrar ¿no? si fuera al revés o al contrario pues sería más difícil la gente iría cayendo poco a poco ¿no? la gente está muy enchufada en ese sentido y muy contentos porque así podemos no podemos tener un once sino tenemos una plantilla que creo que esta segunda vez es muy dura con 38 jornadas con rivales enormes y necesitamos plantilla no necesitamos solamente un once titular eso es que no hay palabra para hablar de la afición ¿no? yo creo que hoy desde el minuto uno hasta el noventa animando ayudando al equipo cuando nos han generado dos ocasiones una una por una buena circulación y entrada por dentro del Sevilla Atlético y otra por un error nuestro en banda que generaron dos ocasiones seguidas el equipo la afición ha vuelto a levantar el equipo es que es descomunal descomunal yo creo que ahora mismo hay hay una una simbiosis entre la afición y el equipo que nos hace llevar a lo que a lo que estamos viendo ¿no? ve como el grupo se puede caer dos o tres minutos que estamos hablando dos o tres minutos de un partido y rápidamente los levantan rápidamente es cuando más ruido han hecho cuando más han animado eso solamente hay que agradecérselo lo más importante como para un entrenador lo dije hace yo creo que en mi llegada que para mí el mayor orgullo que puedo tener como entrenador es que la afición se siente identificado con su equipo y creo que a día de hoy todos los algecinistas se sienten identificados con el Algeciras Club de Fútbol ¿no? entonces para estar muy orgulloso ¿la próxima semana a veces se juega el sábado el domingo? sí, confirmado el sábado a las cinco de la tarde en Cádiz ¿no? bueno tan cerca de todo como de lejos de nada estamos en la quinta jornada podríamos tener más puntos si hubiéramos estado un poquito más acertados tenemos los que tenemos los que tal vez nos hayamos merecido al final y a seguir sumando a seguir sumando y lo dijimos hace mucho tiempo si nuestro nivel y nuestro fútbol nos da para llegar a los 45 y salvarnos este equipo lo va a dar todo si al final nuestro fútbol y nuestro trabajo nos da para conseguir 65-70 no nos vamos a dejar nada en el camino eso lo tengo muy claro gracias buenas noches gracias a todos gracias a todos gracias a todos